¡Hola! Esta es mi entrevista que tengo que hacer preguntas que me la dijeron en público y la vas a tener que responder ¡Empezamos! ¿Qué chica te gusta de la escuela? Hay una que siempre me... que ahora en este año la vi y me gusta es de cuarto va cuarto H Ah, va cuarto H cuarto H, sí bueno a cuarto H Rubia o Morocha Morocha Morocha, muy bien Blancas o negras Castaña Castaña, muy bien Saliendo del tema ¿Qué deporte te gusta? A mí el boxeo ¿Boxeo? ¿Cómo dirás que se juega? Le pregunto al público Para mí es una vez que te ponen los guantes y subís al ring ya está es o noquear o por puntos solamente tienen que pelear y a ganar Muy bien ¿Te gusta cantar o bailar? Y a mí me gusta cantar va más o menos cantar Muy bien ¿Cómo te va en el cole? Pregunta de un público de una chica muy especial Bueno, a mí en el colegio me va bien y tengo buenas notas y estoy satisfecho por el esfuerzo que me doy para aprobar la materia Muy bien ¿Qué equipo te gusta? Clos teótico de Independiente de Avellaneda El Rojo El Rojo Muy bien Independiente Bueno Buen equipo En el recreo ¿Estás solo? ¿O con alguien? Estoy con mis amigos que me hice este año y tengo a todos mis compañeros todos Muy bien Bueno Con eso nos entendimos En esto En esta portecita ¿Te animás a cantarle un estribillo de una canción o algo? Sí, me animo ¿Cuál? Papo, Luz, mi vieja Bueno ¿Empiezo? Sí ¿Ya? Sí Mi vieja es una jubilada Toda su vida laburó sin parar Toda su vida Toda su vida Toda su vida Toda su vida laburó sin parar Toda su vida laburó sin parar En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar Aplaudan Por reclamar lo que le corresponde Se vuelve loco y lo quiere matar Me vuelvo loco Y lo quiero matar Un fuerte aplauso para él Bueno, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y bueno, nosotros seguiremos hablando Chao